Y más adelante ya vienen los candidatos que se suben a la combi electoral y las últimas encuestas más adelante, así que no se lo pierda. Ya 20 minutos de Máncora se ubica Bichayito, una playa norteña que lo tiene todo. Mar azul, espectacular, espuestas de sol, exquisita cocina que hace gala al pescado y al marisco. En fin, un verdadero paraíso del que disfrutaron nuestros afortunados compañeros. Fabricio, el flaco Escajadillo y Hernán Valencia. ¿Se imagina bañarse con delfines en alta mar? Amanecer a 20 metros del océano en una carpa con sala, frigo bar y jacuzzi. O cual novela romántica, montar un caballo de paso bajo el atardecer marino. O quizá hasta deleitarse con un masaje profesional oliendo el calorcito que flota en este escondido paraje piurano. Estas edénicas preguntas tienen respuestas. Prepare los ojos y afine la memoria, porque lo que verá a continuación es quizá el mejor periplo en un resort exclusivo en confort al natural. A 1200 kilómetros de la gris capital y muy cerquita de nuestros sueños se encuentra Bichayito, Bungaluz y Carpas. Doblando por el kilómetro 1155 de la Panamericana Norte se encuentra este camino de algarrobos que prepara al viajero para hallar un tesoro. Un lugar en donde la frase campamento playero no alude a las estrechas carpas de Semana Santa, sino a las arabescas carpas beduinas diseñadas por la cadena de hoteles Arango Hotels, Resorts y Spas. Y equipadas con camas king size, terrazas con decks de madera, hamacas, televisión LCD, vea además de piqueos orgánicos, teléfono, minibar y todo lo necesario para que el visitante se sienta un rey a orillas del Pacífico. Si uno viene con su enamorada queda perfecto. Claro, puede venir con su enamorada, con la familia, con todo, con un grupo de amigos, secadora de cabello. Es automática. ¿Tú necesitas de acción? Sí, yo necesito un respeto. Veintiséis escondites precisos para guarecerse con el canto de las olas fiuranas, cuyos caprichos son cumplidos por este carrito que algunos llaman Vichayón, taxi gratuito en este pueblito privado donde además se lucen otros ambientes. Estoy medio soñada, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es un lugar espectacular. Hemos estado buscando realmente mucho tiempo esta paz. Bungalú listos para recibir a grandes y chicos, con el comedor al natural y los baños completamente orgánicos, donde las únicas arañas que usted verá son estas, rústicas y amigables con el medio ambiente, al igual que este spa. Pedazo de gloria bajo la sombra de las almeras. También hay la posibilidad de llevar camillas al mar, a la playa, frente al mar con la brisa y las olas, ¿no? El sonido del mar que es súper relajante. ¿Cómo lo pone el trago a él? Pues muy alegre, ¿no? Muy, muy alegre. Muy romántico. Un boto con Vichayito. Así es, muy romántico. Es un paraíso, ¿verdad? Es perfecto. Increíble. Como México o Hawái. Es bello. Bueno, tenemos lo que son faciales, masajes, exfoliaciones y, bueno, lo que es este círpito de agua, que no es el vapor, la cámara seca y el jacuzzi. ¿Tu especialidad cuál es? Los masajes. Ay, esas manos son milagrosas. Quizá lo mejor de esta villa cinco estrellas es su multitud de pretextos para aprovechar la naturaleza. Si desea, ni bien salido el sol, el visitante puede embarcarse en un viajecito del sueño y chapotear en alta mar junto a delfines y lobos marinos. Verlo es una maravilla porque siempre anda en grupos de más de 500 o mil, sin exagerar. O hemos visto hoy día un grupo que abarcaba prácticamente todo el mar que logramos ver, ¿no? Gracias a los yates de Pacifico Adventures, que todos los días se alejan una hora de la costa, pudimos conocer el hábitat natural de estos narigudos amiguitos de los niños, los mismos que exhiben famosos acuarios como el SeaWorld de Orlando, Florida. Ellos son dos lobos marinos famosos en Bichayeto. Los pescadores los han bautizado como Pombo y Pepito. Siempre a mediodía es fácil hallarlos durmiendo la mona en su isla privada, esta mole petrolera que es su único descanso en kilómetros a la redonda. El lugar donde nos embarcamos es en el muelle de los órganos y vamos bordeando la costa hasta llegar hasta Cabo Blanco, Cabo Blanquillo, donde nos encontramos ahorita. Donde durmió Hemingway y Marilyn Monroe. Exactamente. Cabo Blanco se hizo famoso por el boom de pesca que hubo en los años 50, porque vino Hemingway acá a filmar su película del viejo del mar y también por la famosa ola de Cabo Blanco, ¿no? Que todos los tablistas la conocen muy bien. A 15 minutos de Bichayito está Máncora, la otra cara de la moneda si el plan es salir de juerga hasta que las rodillas se entreveren con alguna otra buena rodilla extranjera. No es posible en Máncora, ¿no? No es posible en Máncora, no es así. Y mejor si se sabe que al día siguiente existirá el cevichito reparador junto a la piscina. Tenemos el tiradito Nikkei en salsa de chalaquita de piña. El tiradito Nikkei de Bichayito tiene de peruano por el mero piurano, de asiático por el sillau, y de hawaiano por la piña fresca. Pero ahí no queda todo. Nosotros tenemos lo que es el compel de la angosta, que está acompañada de una causa de ají amarillo con una salsa golf, y la langosta que está a la parrilla. ¿Es cierto que el ceviche es rico en Perú o es un mito nada más? No, es cierto. Muy rico. Es cierto. Es cierto, es verdad. Es cierto, es cierto. ¿Qué tal Bichayito? Espectacular. ¿Está buscando un refugio lejos de la bullangosa ciudad y en cualquier época del año? Bienvenido. Bichayito nunca cierra. Pero antes de salir volando a comprar un pasaje, un consejo. Pase lo que pase, vaya con la persona mejor amada. El lugar lo merece. Servido, señores. Buen provecho. Y nosotros volvemos con la pareja del momento, el amor, amor entre Sofi y Peluchín. Y desde dentro de la combi, nuestro encuentro con los candidatos a la alcaldía de Lima. Volvemos. Recorriendo el, 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 la misma ruta que yo solía hacer durante muchos, todos los años de mi vida. Es más sencillo, no es. Además. Un besito por aquí, un besito por allá y una media vuelta. Gracias por ver el video